Bueno, ahora mismo esto que están viendo es el Hotel Zaradoa. No sabemos, hubo una explosión. Muy grande, esto que pueden apreciar es el hotel. Aquí está todo el pueblo reunido. Está la policía. Solo le puedo decir que hay muchos muertos, muchas personas heridas. Ahora mismo el pueblo entero está aquí. Se va a caer el hotel, al parecer. Estamos creyendo que ha sido algún atentado, al parecer. Aquí pueden ver los vidrios, llegaron hasta acá. Llegaron hasta el parque. Hay muchas personas con manos y, bueno, partes del cuerpo. Por supuesto, cortadas y tal. Ya están los bomberos acá también. Si pudieran compartir, por favor. No sabemos si habían personas de ustedes conocidas ahí dentro.